La riada que registra el Ebro desde el pasado viernes ha llegado este lunes a Zaragoza con unos 1.500 metros cúbicos por segundo, algo menos de lo que se preveía. La crecida ha llegado amortiguada a la capital aragonesa después de haber inundado unas 2.000 hectáreas en campos situados en los municipios ribereños. No obstante, las autoridades mantienen la situación de alerta por si se produjeran inundaciones en las zonas más próximas al río, algo habitual cada vez que se produce un fuerte aumento del caudal. El cierre de algunas carreteras y el desalojo preventivo de viviendas en las zonas más expuestas se mantendrá ante las previsiones de más lluvias en los próximos días.